Otra promesa cumplida. La carretera a Caldera es una realidad y Costa Rica camina de nuevo. El monto total de la obra asciende a poco más de 360 millones de dólares, de los cuales 36 millones de dólares fueron aportados por el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. Los nuevos caminos de Costa Rica son los de la eficiencia y el realismo. Los nuevos caminos de Costa Rica son los del avance y el ascenso. Hemos construido los primeros kilómetros de la autopista que nos llevará por fin a convertirnos en un país desarrollado en el año 2021, cuando se cumplan 200 años de vida independiente. Pero hoy quiero formular un deseo que es también una petición, que el nombre de Carla González no se borre de esta autopista. Quiero pedirles que el recuerdo de su esfuerzo permanezca en cada kilómetro de asfalto, que su nombre no quede grabado en una placa de hierro, sino más bien en el corazón de todos los costarricenses. La inversión vial realizada por este gobierno es cinco veces mayor que la realizada en el año 2006. El gobierno del presidente Arias ha cumplido con el compromiso que asumió ante los costarricenses, iniciar la recuperación de la infraestructura del país sin sacrificar los programas sociales. Solidaridad ante la tragedia. El presidente de la República donó su salario para que los niños afectados durante el incendio ocurrido la semana pasada en Pavas tuvieran uniformes escolares. Además, el mandatario solicitó a Limas brindar toda la ayuda a estas familias. Don Oscar ha agarrado su salario y lo ha destinado a programas sociales. Y por ello, entonces, él quiso de su salario traerles estos uniformes, estos zapatos, estas enaguas, pantalones, etcétera, etcétera. Todo lo necesario para que estos niños puedan ir como se debe a la escuela y al colegio. En cuanto nos sucedió eso, yo me sentí muy triste, pero también me sentí muy protegida porque sabía que mi gobierno no me iba a abandonar. Sabía que mi chinito no me iba a abandonar y sabía que mi presidente no me iba a abandonar. Y en nombre de mi comunidad le doy mil gracias. Y sé, y sé en mi corazón y le digo a mis compañeros, a todos los que están aquí, que son de la comunidad de Nueva Esperanza, que no van a ser ranchos, van a ser casitas muy pronto. Muchas gracias, Don Oscar. Muchas gracias. Todo lo bendiga.